La propuesta presentada desde la Alcaldía, el señor Alcalde. Las comisiones permanentes estarán estructuradas de la siguiente forma. Comisión de Mesa. Señor Alcalde José Miguel Ushcahuaman, Ingeniera Maribrito Pesantes y señor Mauricio Cajamarca Pacha. Comisión de Fiscalización. Presidente, señor Mauricio Cajamarca Pacha, vocales. Magíster Fausto Avila Campo Verde, Ingeniera Maribrito Pesantes, Ingeniero Javier Delgado Cobos, licenciado Javier Panamá Vélez. Comisión de Legislación. Presidente, magíster Fausto Avila Campo Verde, vocales. Ingeniera Maribrito Pesantes, señor Mauricio Cajamarca Pacha, Ingeniero Javier Delgado Cobos, licenciado Javier Panamá Vélez. Comisión de Planificación y Presupuesto. Presidente, señor Mauricio Cajamarca Pacha, vocales. Ingeniera Maribrito Pesantes y licenciado Javier Panamá Vélez. Comisión de Turismo y Sociales. Presidenta, ingeniera Maribrito Pesantes. Vocales, señor Mauricio Cajamarca Pacha, licenciado Javier Panamá Vélez. Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Presidente, ingeniero Javier Delgado Cobos, vocales. Magíster Fausto Avila Campo Verde y licenciado Javier Panamá Vélez. Comisión de Igualdad y Género. Presidenta, ingeniera Maribrito Pesantes. Vocales, magíster Fausto Avila Campo Verde e ingeniero Javier Delgado Cobos. Las comisiones técnicas quedarían estructuradas de la siguiente forma. Comisión Técnica de Patrimonio. Presidente, magíster Fausto Avila Campo Verde. Comisión Técnica de Ambiente, Producción y Riego. Presidente, licenciado Javier Panamá Vélez. Vocales, señor Mauricio Cajamarca Pacha, ingeniero Javier Delgado Cobos. Comisión Técnica de Seguridad y Gestión de Riesgo. Presidente, ingeniero Javier Delgado Cobos. Vocales, magíster Fausto Avila Campo Verde y licenciado Javier Panamá Vélez. Comisión Técnica de Urbanismo y Obras Públicas. Presidente, licenciado Javier Panamá Vélez. Vocales, ingeniera Maribrito Pesantes y señor Mauricio Cajamarca Pacha. Quiero agradecer a los que apoyaron las comisiones anteriores y al mismo tiempo, en las nuevas comisiones, reiterar así mismo mi apertura, reiterar mi felicitación. Realmente cumplan la cabalidad, créame de corazón, mientras más se observe si algo está mal y si en el camino mejoramos las cosas, ganamos todos, en especial gana la población. En este sentido, con toda sinceridad, mi voto a favor, para que todos los que estamos encaramados en esta acción, podamos dar respuesta de las grandes necesidades que quiero tener. Y creo que con humildad podemos decir, hemos hecho hasta lo imposible, para que nuestra población en este año y medio más, casi, hemos hecho hasta lo imposible. Lo que de corazón, poniendo bienes y personas, se ha logrado. Sin embargo, hay mucho más que hacer. Confiamos que el resto de la administración que nos toca, podamos ir afianzando todo lo que hemos hecho con esfuerzo y podamos enrumbar para el bien de nuestra población.